Quiero mostrarte cuatro habilidades demandadas que te harán ganar dinero online en 2023. ¿Me acompañas? Te doy la bienvenida a un nuevo video de esos que sé que te gustan porque tiene un impacto directo en tus finanzas personales. Y es que en él vamos a ver cuáles son las competencias que más se están solicitando ahora mismo en el mercado laboral de Internet. Mejor dicho, las que sí o sí tienes que saber y con las que podrías generar un buen dinero. No hace falta que te diga que el mundo digital es muy cambiante, así que si te planteas generar ingresos trabajando online, es fundamental que te mantengas siempre muy actualizado. Que vayas sobre todo aprendiendo constantemente nuevos conocimientos con los que puedas seguir respondiendo a la demanda de los empleadores. De hecho, justo esa evolución tan rápida del entorno virtual es una de las razones por las que siempre digo que en los trabajos remotos los títulos de estudio no tienen ninguna importancia. Porque en este mercado lo que hayas aprendido en la carrera, a lo mejor hace más de 10 años, seguramente ya no te sirva para responder a los retos de hoy. Por supuesto, hay excepciones. Hay algunas profesiones más especializadas como podrían ser las que están más ligadas a la rama de la informática o de la ingeniería, donde sí que el título podría actuar como un filtro, como garantía para el empleador de que pues tus conocimientos están sentados en bases sólidas. Pero aún así, hasta un informático o un ingeniero con carreras, másteres y doctorados deberá seguir formándose en el día a día para mantenerse al paso con todas las nuevas tecnologías y sobre todo con los avances que van surgiendo. Por eso, a la hora de lanzar una carrera profesional online o incluso simplemente de generar ingresos puntuales online, tiene muchísimo más valor tener una actitud proactiva, estar dispuesto a crecer y aprender, más que contar con tres diplomas y ocho másteres, pero cerrarse en banda a todo lo que sea nuevo. Si justamente este año te estabas planteando adquirir nuevas habilidades que te hagan más competitivo como trabajador virtual, aquí te dejo cuatro por las que como profesionales de recursos humanos te aconsejo encarecidamente apostar. Y no solo porque se están pidiendo mucho ahora mismo en las ofertas de trabajo remoto, sino porque todo deja prever que se seguirán pidiendo en los próximos años, por lo que tienes casi la garantía de que vas a poder rentabilizarlas y de que te van a abrir muchas nuevas puertas en el mercado laboral de internet de cara al futuro. Y la primera de esas habilidades con la que vas a poder hacer bastante dinero en las plataformas de trabajo virtual no podría ser otra que la inteligencia artificial. Y parece que ha sido obvio, ¿verdad? Esta tecnología ha marcado un antes y un después en las profesiones digitales. Su crecimiento parece inarrestable, tanto que hay personas que incluso se están asustando por lo rápido que evoluciona y por las implicaciones que podría tener en su trabajo el hecho de que una máquina pueda tal vez escribir estos textos, generar imágenes o crear videos en segundos y que esta persona de pronto estuviera haciendo ese trabajo. En realidad creo que no hay que tomarse la inteligencia artificial como una amenaza, sino como una increíble oportunidad, porque de hecho lo que está haciendo no es quitar trabajo, sino generar nuevos trabajos y sobre todo simplificar la ejecución de los que ya existen. Las empresas de comida a domicilio no han acabado con los restaurantes, pero sí que han generado la profesión de transportador de comidas. El streaming no ha acabado con los músicos, sino que ahora están generando dinero de otra manera que ya no es vender sus CDs. Y a la vez que han nacido muchas profesiones que precisamente gracias al streaming, pues también se ganan la vida. Y creo que esto va a ser un poco de lo mismo. Como trabajador virtual o aspirante a trabajador virtual, hay al menos tres buenas razones por las que deberías aprender a usar bien la inteligencia artificial. Uno, para ser más productivo en tus tareas laborales. Si eres capaz de darle a la inteligencia artificial las instrucciones indicadas para conseguir que hagas exactamente lo que tú quieras, podrás llegar a ser en no sé cuánto, una o dos horas el trabajo que normalmente harías en cinco horas o más. Y esto te permitiría ganar tiempo libre, sí, pero si eres un trabajador remoto independiente, también te permitiría subir tus tarifas horarias y poder aceptar más proyectos a la vez. Lo que se traduciría en un incremento de ingresos brutal. Para que te hagas una idea del potencial que tiene esto, quiero contarte una historia de Larry, un pastor de Arkansas que empezó a usar el chat GPT para crear presentaciones para empresas. Y gracias a la rapidez con las que las crea, ahora está vendiendo entre dos o tres presentaciones por semana en sitios como Outwork. ¿Y cuánto cobra por cada una de estas presentaciones? Pues cobra entre 400 y 1.000 euros. Es decir, este tipo, este sujeto, está generando 3.000 euros, que es un poco más de 3.000 dólares, cada semana. Y todo gracias a la inteligencia artificial. La segunda razón para aprender a manejar la inteligencia artificial es que precisamente en plataformas como Freelancer, los empleadores, ya han empezado a buscar activamente esa habilidad en los perfiles de los candidatos. O por lo menos, a considerarla como un valor añadido. Créeme que ahora mismo, si un empleador tiene que escoger entre un candidato cualquiera y un candidato con las mismas características, pero que además sepa usar la inteligencia artificial, escogerá el segundo. Aunque le cueste más dinero, porque sabe que hará su trabajo más rápido y mejor. Y esto también aplica para redactores, copywriters, transcriptores, responsables de publicidad. La inteligencia artificial ya es un valor añadido en casi todos los perfiles digitales y una forma fácil de posicionarse por encima de la competencia a la hora de aplicar a un puesto de trabajo. Y la tercera razón para formarte en inteligencia artificial son las nuevas profesiones que esta tecnología ya ha creado. Profesiones que están siendo muy, pero que muy rentables. Por ejemplo, empiezan a ser cada vez más solicitadas las figuras de nueva creación del PROM, de ingeniero de peticiones, o la figura del especialista en ética de la inteligencia artificial, o el del consultor de automatización y muchas más profesiones. En concreto, la figura del PROM, del ingeniero, es bastante prometedora porque no requiere conocimientos de programación, sino que consiste en saber cómo y qué preguntarle a la inteligencia artificial para obtener los resultados que se deseen. Hace unos pocos meses se hizo virar una oferta de trabajo para este perfil profesional en el que se llegaba a ofrecer un salario de entre $250,000 y $335,000 al año. Pero, incluso sin llegar a esos casos límite, el mínimo que se está pagando por un ingeniero de peticiones actualmente es de $40,000 anuales. Así que, ya ves que no te miento cuando te digo que puede hacer mucho, sobre todo mucho más dinero, con la inteligencia artificial que como estaba trabajando antes sin hacer uso de ella. Pero pasemos ahora a otra habilidad con la que puede ganar bastante dinero en internet y que si no la dominas quizá deberías aprender incluso antes que la inteligencia artificial. Y como siempre digo, saber inglés no es imprescindible para poder generar ingresos en dólares trabajando de forma remota, pero también es cierto que si lo dominas podrás ampliar tu abanico de oportunidades y acceder a mercados mucho más rentables. Por ejemplo, profesiones como la asistente virtual se están pagando bastante mejor en el mercado anglosajón que en el mercado hispano. Así que si te formas para trabajar como asistente virtual y encima hablas inglés, puedes incrementar tus ingresos de forma bastante fácil. Y de la misma manera, hay muchísimos multinacionales que buscan a profesionales que se encarguen de la atención al cliente para distintos países. Y pues, por supuesto, piden que hables por lo menos un inglés básico, además del español. Y esto, pues, para poder atender a personas que sean de distintas nacionalidades. Y está claro que también pagan más por esto. Tampoco hace falta que te recuerde que además saber inglés te permite aplicar a trabajos de traducción o de revisión de traducciones, por lo que siempre hay muchísima demanda en la plataforma de trabajo virtual. De verdad, te voy a insistir, si tuvieras que escoger ahora una sola habilidad en la que formarte para ganar más dinero trabajando en internet, yo te diría que priorices el inglés por encima de cualquier otro aprendizaje. Y es que no es necesario para trabajar online, pero las puertas que te abren son potencialmente infinitas. Y no solo ahora, sino también en el futuro. La tercera habilidad con la que puede ganar bastante dinero online este año es la de Growth Hacking. ¿Y qué tiene que ver esto o para qué sirve? Pues básicamente es un conjunto de estrategias de marketing que te ayudan, o que ayudan sobre todo a las empresas a crecer mucho y muy rápido en un entorno digital, reduciendo al máximo el esfuerzo y la inversión de dinero. Te dejo aquí anotada la habilidad. Para ello, se utilizan técnicas más experimentales que en el marketing tradicional, mezclando sobre todo la creatividad con una parte importantísima de la medición de datos. Y algunas de esas estrategias que se utilizan en esta profesión incluyen también el uso de redes sociales, de publicidad en línea, de marketing de contenidos y la optimización de motores de búsqueda, entre otras. Esta es una disciplina que tiene ya bastante recorrido en el sector tecnológico, pero que en los últimos años ha adquirido muchísima popularidad con empresas de todo tipo de tamaño y de sector. De hecho, ya te digo que es una de las más demandadas en las plataformas de trabajo virtual. Y una vez más, no necesitas títulos para trabajar en este sector y puedes formarte a través de cursos online. Y piensa que ya a los pocos años de empezar, un profesional en este sector ya puede ganar hasta 50 mil dólares anuales. Con lo cual, pues invertir en una formación en esta disciplina puede ser una muy buena idea. Y la cuarta y última habilidad que te puede ayudar a ganar dinero en internet podría sorprenderte, porque no es otra que el español. El español, pero estás vuelto loca, Johanna. Ya sé que estás pensando eso, pero sí, y te he hablado de esto en otros videos. No me he vuelto loca y aunque pueda sonarte raro, hablar tu idioma es el último valor en el mercado laboral de internet. Cada vez son más las empresas extranjeras que buscan a personas que tengan el español como idioma nativo. ¿Para qué? Para realizar diferentes tareas que van desde grabar la voz a la atención al cliente para el mercado hispano o la redacción de artículos y de textos en español que pues ayuden a llegar a nuevos clientes. No olvides que el español es uno de los idiomas más hablados en el planeta, por lo que a nivel comercial abre las puertas de un mercado valiosísimo y muy jugoso. Y por si no fuera bastante, también son cada vez más las particulares que buscan a personas hispanohablantes en plataformas como Freelancer, Upwork y otras para que les den clases en español o les ayuden a practicarlo simplemente conversando. Pueden llegar a pagar bastante bien por esto. Y simplemente es una charla que puedes tener por Zoom, por Skype y por cualquiera de estas plataformas para que esa persona se suelte en el idioma. No te digo que con solo esto puedas llegar a cobrar $2,000 dólares cada mes, pero si sumas un par de clases a la semana con de pronto la redacción de artículos o con la grabación de voz, con esto y con otras cosas puedes llegar a sumar mucho más simplemente por hablar tu propio idioma. Así que en este caso no se trata de una habilidad que te invito a adquirir, pero sí una habilidad que te invito a visibilizar, a incluir en tu perfil profesional y a no olvidar mencionar en tus cartas de presentación, porque en estas plataformas puede marcar una diferencia más de lo que te llegas a imaginar. Y nada más por hoy, espero que te haya servido mucho este video y que ahora tengas un poco más claro en qué centrar tus inversiones y esfuerzos para poder incrementar bastante tus finanzas a corto plazo. Si es así, como siempre, regálame un like, comparte, llegue a otras personas con este contenido y suscríbete al canal para que nos sigamos viendo en los próximos videos. Nos vemos.